vamos a hablar el tema conozcamos a dios yo sé que muchos lo conocen bueno vamos a ver bien todo el mundo sabe que hay un dios incluso la biblia odise hay un dios porque hay gente que no cree en la biblia ok pero tomará aunque no crean la persona aunque la persona no crea que hay un dios que son los ateos que no crean no cree que hay un dios en no creer esas personas que no hay un dios no quiere decir que dios o sea es si crea o no crea hay un dios para él no es dios pero hay un dios ok entonces no implique ahora bien como sabemos que hay un dios bueno incluso la misma naturaleza lo dice que hay un dios dan testimonio los cerros los árboles o sea las montañas los cielos o sea quien lo hizo o un creador alguien lo creó ok dios eso da evidencia que hay un dios dios bien entonces nosotros hemos que estar seguro de que hay un dios de que hay un dios y cuál es ese dios porque saben ustedes que hay tantas religiones y hay tantas cosas que hay que que estamos en los finales del tiempo y hay que estar seguro de esto que es el fundamento de un cristiano bien te vamos aquí cómo se conoce un dios bueno sus características las características sabemos de qué cristo jesús es nuestro dios dios encarnado dios vino se hizo hombre como dice la palabra de dios o sea la palabra el verbo se hizo hombre se encarnó y al conocer nosotros a jesucristo estamos conociendo al mismo dios cristo también es dios hay más adelante obligando de la trinidad ok porque hay un dios hay tres personas y un solo dios dios el padre que el que vamos a hablar hoy dios el padre hay un dios ahí hay un hijo que también hijo que también es jesús también es dios ok dios como persona como persona y también está el espíritu santo de dios como persona pero hay un solo dios o sea el dios el padre es dios el hijo es dios el el espíritu santo es dios un solo dios es un poquito enredado no enredado es fácil pero ahí donde mucha gente se complica la vida y y créanme que hay gente muy complicada respecto que no creen que no cree incluso lo dicen a eso pero no creen que hay un padre le le dice a los famosos jesús solo ok que niegan al padre llegan al padre dicen que era un mal lado bien entonces nosotros vamos a conocer cuál es ese dios en la biblia en la palabra de dios en cual vamos a vamos a entrar después en estos días a desarrollar sobre la biblia cuántos libros hay todo lo que escribió todo eso en la biblia están consignados desde el principio del primer versículo dice ahí arrancó enseguida ahí ok dice ahí que hay un dios vamos a seguir así que ve ese libro a otro con otro consejo le gustó a ustedes siempre que mantengan siempre por favor procuren de mantener siempre la biblia en papel papel sabemos que usamos a la vez electrónica pero yo creo que ustedes aquí tengan obtengan la costumbre de tener también saborearla en papel que hay razones por qué debe ser el papel también bueno las razones pero bueno porque está electrónica el día que quiten internet porque eso va a pasar para usted cuando haya la cosa del concepto más pesado que van a querer quitar todo lo que de dios van a quitar internet usted puede quedar en sin nada entonces bueno que tenga usted que lo tengo usted en sus manos la biblia en papel entonces yo aquí me voy aquí buscar aquí para que también usted busque o que acostumbres a usar siempre lo que la reina valera porque hay varias versiones la biblia es una sola biblia pero hay varias versiones pero la versión más conocida y la que más usan los púlpitos es la reina valera 1960 entonces yo aquí me guio con la esa 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 versión reina valera 1960 apenas que empieza la biblia menciona enseguida que en el principio porque es el genesis capítulo 111 en el principio creó dios los cielos y la tierra de una ahí no hay el que la escribió no hay ninguna o sea no hay ninguna no colocó nada en duda de que hay un dios bien porque esto importante porque nosotros sabemos que hay dos reinos creando lo crea la persona hay dos reinos un reino de las tinieblas en el cual el dios de ese reino de las tinieblas es satanás ok y hay un dios rey que es el rey de la luz el reino de dios el rey es dios mismo que no tengo que estar percibido de eso porque el enemigo ese reino de tinieblas vino a robar matar a destruir ok entonces nosotros si nosotros no nos llevamos no conozco no tenemos no lo llenamos del conocimiento de este dios de dios este vamos a caer más fácil en las trampas o en las garras de el diablo y recuerden que el diablo con sus demonios vinieron a robar matar y destruir viene usted enfermarlo vino a destruirlo a usted su familia su congregación a acabarlo a empobrecerlo todo ellos vinieron con todo a eso ok entonces por eso es necesario conocer a dios es una razones hay muchas razones pero una razones porque estamos aquí en la tierra y tenemos que estar del lado del bando ganador del bando correcto que es el bando de dios cuando nosotros no conocíamos de dios o creíamos que conocíamos de dios estábamos era en el reino de las tinieblas en el reino de satanás como sabemos que estamos en el reino de las tinieblas nosotros como usted y yo sabemos que sabíamos que estamos en la reina de las tinieblas porque nosotros andamos 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 a la pescando haciendo cosas indebidas muchos con tragos, con borrachera, con droga, con protección, con fornicación, con adulterio, con mentira, con engaño, con hipocresía, con el criticando, con todo ese rollo, con todo ese cuento esos son síntomas, no síntomas, son evidencias que está uno en el reino de las tinieblas porque ya se ve eso, reino de la oscuridad entonces nosotros tenemos que estar seguros de que estamos en el reino del ganador que es de dios pero eso es importante conocer verdaderamente a dios usted y yo tenemos muchos conceptos errados de quien era dios ¿por qué? porque usted y yo no teníamos la educación o no nos enseñaron a estudiar la biblia incluso en nuestra casa muy poco estaba la biblia en ese entonces y si estaba la biblia estaba el salmo 91 abierto ahí como para espantar a los demonios ok, nada más, pero para estudiar la palabra de biblia no entonces nosotros decíamos, estamos engañados, el mundo está engañado dice yo conozco a dios, dios, pero no realmente no conoce a dios porque tienes un concepto de un dios, sí, pero a dios hay que conocerlo si él es una persona como usted y yo, él es una persona ok, no físicamente, pero es una persona que tiene sentimientos ve, siente, llora, ríe, se ríe, todo, es una persona ok, entonces tenemos que conocer verdaderamente a nuestro dios no hay, no hay, no, no, eso es algo imperativo es algo que es necesario que el ser humano conozca a dios ok, bien, entonces para no, para no, para no engañado engañado ok, bien vámonos a que es lo que dice en el concepto cristiano dios es, es un ser, es el ser eterno perfecto él es infinito e incomprensible él es creador de todas las cosas de nuestro dios que conserva, gobierna es onipotente es sabiduría es el único es el único digno de adorar ese es nuestro dios ok, nuestro dios ok bien, ese es el concepto general de de un cristiano conocer lo que es dios pero la biblia nos nos describe quien es dios y es lo que vamos a buscar ok bien, cuando yo digo dios aquí me estoy refiriendo me refiero en este caso al dios el padre ok, dios el padre ok aunque usted y yo podemos asimilarlo o relacionarlo con jesucristo porque la misma característica que tiene dios el padre tiene el mismo jesucristo ok eso es muy importante ok entonces la misma es igual es igual porque son uno solo son uno solo pero en este caso acá trato de enfocar siempre en el dios todopoderoso ok bien estamos aquí vamos a Ale Muñoz saludos a Ale Muñoz Enrique Ramajal vámonos entonces vámonos al deuteronomio vamos a un paseo aquí no voy a dar mucho paseo bíblico porque estos días me he extendido bastante dándole a usted clas dándole ahí y no creo que se me canse usted se me duerme más y ya ok es que tanto material que aquí hay hermano tanto material que hay pero es importante esto bien aquí saludando aquí saludo aquí a Maribel Maribel bien Silpa la hermana Silpa recuerden mañana mañana la vigilia la hermana Silpa que es la cantante estrella del ministerio aquí está aquí mañana aquí en vivo ok para que la conozcan bien vámonos entonces ahora dice que la palabra de Dios que que Dios es uno no me lo interpreten a mí que yo soy yo soy aquí el de unitario que solamente no ok vamos a ver lo que dice la palabra de Dios ok vamos a de Tronomio 6 Uy que la vila Alex a ver Henry a ver dice Henry Carvajal pido oración por mi hijo se llama Jonathan Renjifo para celebrar de unos espíritus inmundos de condición no sé qué ok ponga a su hijo aquí a escuchar esto porque aquí vamos a orar por aquí a morar por todos ustedes y van a ser libres traigan los enfermos ahí mi hermano no me digan que oren yo aquí voy a orar por todos ustedes pero es mejor como usted el enfermo ahí viéndome ahí porque los demonios me van a ver ahí y lo van a orden los demonios que se vayan así que los consejos que no esperan que oren y lo que usted traigan el enfermo y coloque lo haya o que o envía si no está con usted envíele por favor envíale el enlace de la página de youtube facebook de cristo libera de cristo versículo 4 a ver mis hermanos de estos novios de estos novios que no vivo 6 biblia en mano a ver sacar la biblia que se busca que se busca la biblia que se busca la biblia que se busca la biblia que se busca la costumbre esa costumbre es buenísima de la biblia en la mano wow terrenomio 6 versículo 4 oye israel jehová nuestro dios jehová uno es ok uno es recuerden que que aquí dice que dios es un jehová dios es uno uno es ok recuerden que para que no malinterpreten ustedes aquí ok esto es clave pero que van a decir no este rollo no 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 cálmate es que aquí se dice aclaración como saben ustedes bueno si no saben les explico les explico hay muchos dioses dioses con d minúscula ok y en ese entonces y todavía existen esos dioses allá el dios demoló dios no se que dios no se que dios no se que que incluso las otras las otras naciones adoraban a otros dioses y siempre el pueblo de israel a pesar que conocía a dios al dios verdadero al padre de abraham y israel de jacob la tendencia era dejar a dios este y meterse con los otros dioses entonces le dicen hey mira jehová recuerde que hay un solo dios ok hoy israel un solo dios hoy israel jehová nuestro dios jehová uno es uno es esa le hago la pequeña aclaración ok para que no usted me confunda ay ya roger ese tiene una nueva doctrina esa de que no se que no 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 cálmate 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 si porque yo se que hay gente y el diablo que es experto en distorsionar lo que uno habla aquí wow vamos al libro isaías 44 no hace hermano es por ahí hermano es por ahí mayona el diablo está esperando que uno que uno va a malinterprete para eh distorsionar lo que uno habla aquí y luego no ese herejía ese no se que ay dios mío vámonos isaías 44 6 dice mi hijo natán igual colóquelo ahí colóquelo ahí coloca su hijo y hermana ahí isaías 44 versículo versículo 6 propósito de los de las oraciones hay unas oraciones ahí en la página wow testimonio tremendo isaías 44 versículo 6 dice así dice jehová rey de israel y su redentor jehová de los ejércitos yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay dios ok entonces ya vemos ahí que es uno de las puertas aparte del dios verdadero no hay más dios no hay más dios uno solo bien vamos ahora para el libro corintios corintios 3 practiquen 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 o practiquemos aquí la palabra de dios primero corintios capítulo 3 versículo 4 hermano hugo ok lo tenemos estamos bien dice así dice así porque diciendo el uno yo ciertamente soy de pablo y el otro y el otro yo soy de apolos no soy carnales para que capten ustedes que tengan puesto que enredado aquí mira está hablando pablo hay un conflicto ahí versículo 1 dice 3 1 de manera que yo hermanos no pude hablaros como a espirituales sino como a carnales como a niños en cristo os di a beber leche y no vianda porque aún no eras capaces ni soy capaz de todavía porque aún aún soy carnales pues habiendo entre vosotros celos contiende y disensiones no soy carnales y andáis como hombres porque diciendo el uno yo ciertamente soy de pablo y el otro yo soy de apolos no soy carnales que pues es pablo y que es apolos servidores por medio de los cuales habéis creído y eso según lo que a uno concedió el señor que pasó ahí que unos seguían yo sigo a apolo yo sigo a pablo lo que no saben pablo saulo pablo pablo de la biblia saulo de la biblia y apolos unos decían yo sigo o sea yo voy a seguir a pablo y otro decía yo voy a seguir o mi pastor mi predicador lo que sea ese es mi dios mi dios sigo a apolos y ahí toma que se decida dice pablo quien quien es quien soy yo pablo quien es quien es apolos somos siempre servidores hay que seguir a dios a dios ok ustedes que están ahí ponga la mirada siempre en nuestro dios ok hay que seguir a nuestro dios no al hombre está pasando el problema ahora ahí con pablo pablo ok entonces es bueno que usted conozca a dios para que usted siga a dios a nuestro dios esto es muy claro ok ahora bien no quiere decir que usted va a desconocer la autoridad que dios coloque al pastor ministro ok no ok pero usted siempre siempre que por encima de él o de todo el que sea hasta de su esposa o su esposo sea que usted obedezca y conozca a dios al creador del universo ok a ese que lo conocemos en la persona de jesucristo bien vamos a otra parte el punto otro punto dios es un dios trino ok que significa trino de tres es el único dios verdadero se manifiesta en tres personas como le explique dios el padre en la persona de jesucristo también que estuvo aquí incluso está allá y en el espíritu santo de dios ok por eso le decimos que es un dios trino ese es nuestro dios ok cuando usted se dirige y esto es muy importante cuando usted se dirige a dios el padre en oración en oración que después vamos a explicar esa parte como se ora siempre usted hágalo en el nombre de jesús en el nombre de su hijo ok no cometa el error de decir dios ayúdame dios 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 lo puede hacer y no lo puede hacer pero no tiene no tiene tanto efecto porque se llega a dios ahora incluso no define a dios pero cual dios a dios a través de jesús porque jesús es el camino es la verdad la vida ok el es la puerta para llegar al padre entonces usted puede orar señor padre mío en el nombre de jesucristo tan tal ahí todo está bien ok ahí se le dice el camino correcto o usted puede decir dirigirse nada más a jesucristo porque si usted se dirige a jesús tiene también al padre jesucristo tu ayuda jesús ayúdame señor tal tal jesucristo eres mi señor y libertador está perfecto no hay ningún problema ok por eso es muy claro ok esto es muy claro lo tenemos muy en cuenta incluso para lo que es liberación liberación en liberación usted no va a decir en el nombre de dios fuera demonio no funciona podría funcionar de pronto haga la misericordia de dios pero no es no es lo lo clave los demonios tiemblan bajo el nombre de jesús entonces usted en este momento usted empiece a dirigirse darle a dirigir a pronunciar siempre el nombre de jesús jesús cristo o jesús de nazareno de nazareno ok un clave un clave bien ok bien vamos a seguir aquí vamos ahora vamos ahora mateo 3 16 17 voy a voy a vamos a tengo muchos versículos bíblicos pero repito voy a mateo 3 ok mateo 3 mateo 3 versículo 16 lo tenemos ahí todos a ver a ver testimonios alertas anita tiene ya la biblia lo tiene efraín lo tiene a ver carolina marcia tengan la biblia tengan la biblia por favor escuchen tengan la biblia clave la la bendición la bendición está en la obediencia ok así que ojo si hermano que habla que soy yo aquí la hermana quien habla y soy yo soy yo ok dice aquí y jesús después que fue bautizado subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al espíritu de dios que descendía como paloma y venía sobre él y una voz de los cielos que decía este mi hijo amado en quien tengo complacencia ahí se ve claramente que dios es un dios trino jesús estaba físicamente ahí ok jesús estaba físicamente ahí y los cielos se abrieron y el espíritu de dios o sea el espíritu santo espíritu con en mayúscula que una persona de otra persona vio que descendía en forma como como paloma y venía sobre él dos dos bandos ahí y una voz de los cielos tres que decía este mi hijo amado en quien tengo complacencia ahí se ve claramente que se ve claramente se distingue claramente que hay tres personas ahí jesucristo que salió también estaba obvizando el espíritu santo de dios que venía como paloma dos y la voz y la voz que se dijo este mi hijo amado en quien tengo complacencia hermano esto es muy importante muy clave para que no quede en la doctrina o el error de ciertas de ciertas denominaciones por decir algo en donde esto lo niegan a pesar a pesar que esté puesto ahí niegan y se meten en el cuento que niegan al padre dicen que apenas uno solo uno solo no 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 están errados entonces usted tenga cuidado de esto esto es muy importante y muy delicado yo no sé que uno va a hacer esa gente cuando niegan niegan al padre eso es delicado delicado entonces entonces usted que esté seguro usted es una doctrina correcta si usted nunca se ha congregado ahora que se pase todo este cuento de las iglesias que no puede congregarse todo este cuento coronavirus busquese una iglesia en donde crean esto la trinidad es muy importante vamos a meter el error delicado vámonos ahora a Mateo donde se ve que es un diostrino Mateo 28 versículo 19 igual que se escuche que se escuche el pasar las hojas esa canción es de las hojas Mateo 28 19 20 listo listo ya está nos fuimos por tanto y y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo cuando lleguemos a la parte del bautismo porque vamos a hablar también del bautismo vamos a desarrollar más el tema ese ok porque se han confundido y ha habido mala doctrina al respecto estas son palabras del mismo Jesucristo del mismo Jesús estas palabras y ahí se ve que hay tres personas bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo o sea de Jesús y del Espíritu Santo de Dios ese es lo correcto eso que Jesús nos enseñó y recuerden algo que la Biblia los cuatro evangelios digamos que es el centro de la Biblia el centro de Jesucristo los cuatro ya Mateo Marco Luca Juan de la obra de lo que Jesús hizo los otros libros libros de hecho aunque parte de la Biblia también parte de la Biblia de Jesús bueno libros de hecho todos los más libros romanos todos los más libros son importantes pero aquellos libros se agarran o dependen de estos cuatro libros de lo que pasó cuatro esas cosas que pasaron esos cuatro libros ya se pasó ya se desprende ahí ok aquellos de estos estos no que son no que son pero esta es la clave el fundamento lo que Jesús hizo las obras que Jesús hizo lo que Jesús hizo que se muestran en los evangelios entonces denle más importancia siempre a estos cuatro ok por favor ok a estos cuatro siempre toda la Biblia que hay que la importancia pero a estos cuatro si estos cuatro si estos siete lo que hizo Jesús ahí no se hubiera hecho aquellos nunca no había razón de no había razón de escribir romanos hebreos no había razón de escribir nada de esos libros ok nada es más no había ninguna base esta es la causa para que ustedes se ubiquen siempre ustedes que son nuevos o ustedes están viejos en la palabra de Dios siempre vayan ahí 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 a los evangelios bien sigamos aquí son evidentes que el bautismo ya bien vámonos ahora a Mateo ah perdón ya estaba Mateo ahí vámonos ahora a segunda corintios aquí aquí estamos aquí lo que se persigue aquí también con este con estas clases mi hermano es de lo que entiendo de parte de Jesús porque mismo Jesús que me mandó me mandó a dar estas clases a mí recuerda que nosotros acá estamos básicamente pura guerra espiritual guerra guerra y tenemos toda la escuela de guerra espiritual pero mismo Señor me mandó a a esta clase es como que quiere corregir muchas cosas chuecas que hay eso lo que entiendo yo muchas cosas chuecas que hay ok entonces es bueno que que nos ubiquemos aquí en lo que es en lo que es bien yo sé que muchos de ustedes son cristianos hace rato pero es posible que para usted va a corregir muchas cosas el Señor entonces segunda corintios capítulo 13 13 versículo 14 ok aquí voy despacito aquí buscando uno por uno quiero ir al ritmo de ustedes también por favor tienen ya la palabra versículo capítulo 13 del libro segundo corintios versículo 14 la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros amén siempre las tres personas siempre 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 estas son palabras de la palabra estas son palabras incluso inspiradas por el Espíritu Santo de Dios entonces entonces ahí está es una bendición la gracia de nuestro Dios Padre Jehová de los versículos en nombre de Jesucristo con el pobre Espíritu Santo de Dios incluso yo ahora último cuando hago liberación ojo lo que hace liberación esto fue una liberación de un hermano que hizo liberación esa que es revelación es revelación entonces yo a veces uso le digo al demonio lo que sea en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jehová de los ejércitos y con el poder y en el poder del Espíritu Santo de Dios te vas te expulso de ahí fuera ok le coloco la trinidad ahí mi hermano tiene poder tiene peso ok bueno eso le gusta de aquí Rosalita para que lo practiquen bien ahora bien esto es esto es el concepto cristiano de que es uno que es trino pues él es uno y también es trino él es trino trino tres personas en uno ahora cómo es Dios que dice esto no vamos a buscar la Biblia porque yo voy a ver el versículo y ustedes lo buscan después dice que él es omnisciente que significa que es omnisciente que todo lo sabe que él sabe lo de coronavirus claro que él sabe de Rosalinda de Jorge de Carolina de Rubín Muñoz de todas las cosas de todos él lo sabe él todo lo sabe se encuentra en el libro en Samuel primero de Samuel versículo 2 capítulo 2 de versículo versículo 3 y que apúntenlo primer libro de Samuel capítulo 2 versículo 3 todos los vamos a buscarlo ustedes no tienen apuro ¿no? vamos a buscarlo aquí y de paso nos acostumbramos a buscar la palabra de Dios mi hermano aquí a repasar la palabra mi hermano Samuel 2 3 no multipliquéis palabras palabras de grandeza y altanería cesen las palabras arrogantes de vuestra boca porque el Dios de todo saber es Jehová y a él toca el pesar las acciones a propósito entonces como él todo lo sabe ojo ojo con su actitud o mi actitud ojo con nuestra actitud ojo lo que nosotros estamos haciendo cuidado cuidado incluso aquí aquí hay una advertencia no multipliquéis palabras de grandeza y altanería o sea no déjate de ese cuentico de altanería de desobediente de arrogancia de orgullo déjate de eso cesen las palabras arrogantes de vuestra boca oye para esa palabra tú de arrogancia de otra boca para de criticar para 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 de juzgar ojo ojo porque porque el Dios de todo saber es Jehová y y además de además de eso y a él toca el pesar las acciones él va a actuar entonces iglesia no olvidemos que nuestro Dios es omnisciente todo lo sabe todo lo sabe así que tenemos que andar con mucho cuidado con mucho cuidado Gracias por ver el video